Hola, ¿qué tal? Soy Josep de snorkelcalasimar.com y hoy estamos en la Cala del Racó de Conille, en Villa Joyosa. Como veis es un rincón muy especial, es muy bonito. Mucha gente dice que esto parece una cala de Mallorca, Menorca, de las Islas Baleares. Y en realidad es un es una auténtica pasada este lugar. Es una de las que más me gustan de aquí de Villa Joyosa. Es una cala nudista, ¿vale? Por lo que durante todo el año, sobre todo en verano, pues hay mucha gente practicando el nudismo. También advertiros que, bueno, yo he venido un par de veces en invierno, había poca gente y he venido con el neopreno para poder nadar por aquí. Pero conozco una persona que ha venido, bueno, que vivía por aquí cerca y venía con el perro a pasear y un par de veces lo han echado por venir vestido. Entonces, que sepáis que puede haber gente que no le guste que estéis por aquí si no practicáis el nudismo. Pero bueno, yo creo que es un lugar maravilloso que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de este paisaje natural. Y bueno, os hago una pequeña panorámica para que veáis lo bonito que es esto, ¿vale? ¿Qué os ha parecido? Bueno, también deciros que desde Villajoyosa, Benidorm, podéis atravesar todas estas montañas. Hay una ruta muy bonita para hacerla. Y eso, podéis aprovechar y venir aquí a daros un bañito, a bucear, a lo que preferéis hacer por aquí. Bueno, que lo paséis bien. Nos vemos. Chao. Chao.